Buenas tardes, mi nombre es Norman Daniel Hernández Rosales. El día de hoy les voy a hablar acerca de mi proyecto integrador llamado Hand Sanitizer bajo la tutoría del Dr. Víctor Eduardo Tiroz Velázquez. Hablando acerca de este proyecto, nuestra idea nace a través de lo que el día de hoy vivimos, que es una pandemia, gracias a las medidas de seguridad que ya todos conocemos como el uso de cubrebocas, como el uso de caretas, como el uso de tapetes sanitizadores. Y como últimamente se ha movilizado mucho el salir a plazas, el salir a trabajos, un regreso a escuelas de manera segura, observamos todo esto y llegamos a la conclusión de lo siguiente. Cuando nosotros vamos a una plaza, cuando nosotros vamos a una escuela o a un trabajo, nos topamos de que siempre en las entradas te regalan lo que viene siendo, gel antibacterial, algún sanitizador y te toma la temperatura. Para tomar la temperatura siempre ya ha habido personas que están con una pistola de temperatura y tomándotela o simplemente ya hay un aparato que lo haga por sí solo. Pero para el hecho del gel antibacterial, de un sanitizador convencional, siempre tiene que haber una persona y siempre te está una persona ahí regalando gel y todo esto. Nuestra idea nace a través de que realmente innovar esta función y no necesitar de alguien que te dé realmente gel o un sanitizador, simplemente una máquina que haga este trabajo por una persona. En este caso tenemos lo que viene siendo aquí nuestro proyecto, que funciona a través de un sensor de movimiento, de una placa tipo Arduino, un puente H y un motor. Nuestra carcasa, que viene siendo lo azul, que sale a través de una impresión 3D, la cual se diseñó en Solidworks. Enseguida tocamos este tema. Nuestro diseño y programación. Nuestra programación se desarrolló a través del software Arduino. Es un sistema muy simple que se maneja una condicional. Si el sensor de movimiento lanza un pulso alto, un pulso bajo, si lanza un pulso alto, el motor se activará. Si lanza un pulso bajo, el motor se mantendrá estable. El diseño en 3D se realizó a través de la software de Solidworks y se tuvo que hacer cierto tipo de cambios. Para la simulación del circuito se utilizó un software de internet llamado Pinkercad, el cual podemos observar que el módulo para mover el motor no es un puente H, sino es un circuito integrado, el cual solamente se utilizó para fines didácticos y poder observar que este funcionamiento y la programación estuvieran funcionando correctamente. Los resultados de este sanitizador se cumplen con las funciones principales, que es repartir un sanitizador en cuanto una persona mete la mano para que no esté en contacto con el artefacto. Y lo que podemos observar es que como se hizo una impresión en 3D, las impresiones en 3D se utilizan por capas, lo cual hace que pierda presión nuestro sanitizador, hace que salga el sanitizador, pero no con la presión que nosotros buscamos, además de que hace que el sanitizador muchas veces se vaya por otros lados. No se riega, sale por los mismos lugares, pero son cosas que podemos mejorar. Y la idea de este proyecto es seguir innovando todo esto, tener un artefacto que funcione correctamente, que funcione con más cosas, ir innovando posiblemente el mismo artefacto pueda tomar la temperatura y hacer este proyecto un artefacto que pueda sustituir la necesidad de tener una persona ahí, la del tomo de temperaturas y el dar sanitizador hacia las personas. Enseguida les dejo un video en el cual explica su funcionamiento y cómo está funcionando todo correctamente. Gracias. 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 Gracias.